Debo despertar Yo, Pisa, L.M. Mire mi tarifa, pasé de mil a cien mil Aunque eran los míos en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice sola, bondi, 2B Antes de que me llame el gonzara, fan del beat Hoy me voy al sol Porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar Porque no saca dolor a mi alma Pero me salvé En la neblina logré ver el alba Dicionó a la jota mi nombre Y mis valores me cubren la espalda Hoy me voy al sol Porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar Porque no saca dolor a mi alma Pero me salvé En la neblina logré ver el alba Dicionó a la jota mi nombre Y mis valores me cubren la espalda Me drop close, estilo sin concepto Lo pasa plata y me pone contento Te pelea un que pareja más muerto Se amó la muerte pero hoy no contesto Le doy gracias a quien me traicionó Y me vi en situaciones que espantan Ahora el nero castinga te canta Y tú de suerte el camino me apicio Los flow no se desgatan Entre caídas y astucia Me hice capital de industria Y otras parecen de gangsta Money make, la hit make, la punga Estoy con mis regales ahora más que nunca El tiempo tampoco responde un par de preguntas Sigo con quien es la última Fumo en segunda Hoy me voy al sol Porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar Porque no saca dolor a mi alma Pero me salvé en la nevina Logré ver el alba Dice honor a la jota mi nombre Y mi valor me cubre la espalda Yo No soy rico ni me siento por salir del barrio Me siento bien Mis dos abuelas siguen respirando De niño pensé que a los 16 iba a morirme Y con 16 creo que llego a los 20 millonarios O por lo menos un paso Habiendo por lo que pase Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles Lo que logré Por eso un comentario no me afecta Mi vida está perfecta Pero Me pusieron enemigos mis hermanos Cuando los que me robaron fueron ellos Pregúnteme a todo global Y todavía no veo un peso Y como lloró mamá angustiada Por haberse recatado De puñata me clavaron en mis ojos Ahora Por esas cosas me miran de reojo Porque lo logran Antes de poder terminar el colegio Sin tomar ni toparme Pagar ni plagiar O plagiarme y ser grande Por eso Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé en la nevina Logré ver el alba Dice honor a la jota mi nombre Y mi valor me cubre la espalda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé en la nevina Logré ver el alba Dice honor a la jota Mi nombre Y mi valor me cubre la espalda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé en la nevina Logré ver el alba Dice honor a la jota mi nombre Y mi valor me cubre la espalda